Actualidad CUT presenta más candidatos al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT que será elegido el próximo 26 de mayo para el periodo 2023-2027. A través de la fuerza de la clase trabajadora busca sostenibilidad de los trabajadores en este mundo del trabajo, busca reflexión. Con esos pocos argumentos, muy válidos por cierto, los invito a que voten este 26 de mayo, marcando en el tarjetón el número 86. Un abrazo compañeros. Convoco a los compañeros trabajadores de la educación y a los trabajadores en general a participar este 26 de mayo en el proceso de las elecciones para la Central Unitaria de Trabajadores con el número 87. Soy Carlos Enrique Rivas Segura. Lo hice bien en PECODE, lo haré mejor en la Central Unitaria de Trabajadores. Apoyaremos todas las reformas de carácter social. Estaremos al frente de las marchas de los trabajadores para buscar mejores condiciones de vida y para dignificar la condición laboral de los trabajadores. Fortaleceremos la democracia, defenderemos la vida, defenderemos la paz. Convoco a los trabajadores de Colombia a que este 26 de mayo me apoyen, marcando el número 87. En PECODE lo hice bien, en la CUT lo haré mejor. Soy Luis Enrique Morales López, laboro en la empresa Mineros S.A. Hace 43 años. Estuve en la presidencia nacional de ese importante y combativo sindicato desde el año 2012 hasta el año 2022. Más de 10 años y medio en la Dirección Nacional Sindicato de la Industria Minera y Energética y ahora que se presenta la oportunidad de las elecciones al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Junta Directiva Nacional con unanimidad escogió mi nombre para que representaran esta contienda a este importante sindicato. Por eso, propendemos y llevamos a la CUT, si se nos da la oportunidad de ser elegidos, de luchar por la transición energética, especialmente en lo que atañe a la minería del carbón en los departamentos de Cesar y Mandalena. Actualidad Actualidad CUT